Saben, me gusta mucho esta nueva idea que tuvieron sobre las metas, pero que te compare contigo mismo me parece una estupidez, esto se podría comparar contra el enemigo, tipo, no sé, en fin, hola, hola supongo, ehm, patricio, por qué talía soporte, te preguntarás, ehm, bueno, hay que testear, hay que testear, eh, ya he estado haciendo los cambios, o sea, he estado, creo que testear, creo que tres partidas con talía en la jungla con electrocutar, jugué una y tres jugué con primer golpe, aún tengo, creo que, encontrar la forma de jugarla porque no encuentro la manera óptima, óptima aún de jugar, flasheé porque creo que el Bolívar, el Bolívar partió con la E, no voy a flashear, Igualmente, panteón me pudo ver esta unidad, así que igual creo que fue un buen flash, eh, vale, entonces, patricio, sí, patricio, por qué, por qué talía soporte, eh, insisto, hay que testear, eh, y creo que nada está dicho con el campeón, eh, dije yo que no iba a ser un buen soporte, eh, tengo muchos, muchos, muchas, muchas razones de por qué no sería un buen soporte, De hecho, era main soporte yo en mi tiempo, y es que los soportes se dividen en cuatro clases, primera clase es bardo, vale, la, la, creo que es la más importante bardo, todo main soporte tiene que aprender a jugar bardo, eh, la segunda clase viene a ser pill, que también es posiblemente el más difícil de jugar porque tienes que hacerte pill tanto a ti como a tu aliado, eh, Eh, so, es muy difícil, es muy difícil porque tienes que aprender mucho posicionamiento de, de tu campeón en general, eh, resistencia y todas esas cosas, hay que tener cuidado aquí porque Lux puede hacer una E a ambos, ah, vale, Lux está acá, eh, entonces, Entonces, qué es lo que va a pasar, eh, qué, 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 qué es lo que, qué es lo que puede pasar, eh, bueno, la, la tercera clase quizás la otra más importante es la clase tanque, bueno, que esa clase tiene subramas que pueden ser engaged, pueden ser pill, como, como Alistar, Alistar, bueno, Alistar es más engaged que otra cosa, eh, pegale, 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 hay que sacar nivel 2, no, ya no, ya no saca nivel 2, esto es importante de, 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 de que ustedes lo aprendan porque, Aquí te das cuenta más o menos hacia dónde, hacia dónde juega tu carry, eh, por cierto, de runa estoy llevando quemaduras, ¿por qué? Porque pensé que ya encontré un panteón soporte, jajaja, pensé que ya encontré un panteón soporte, dije, vaya a quemadura para, para hostigarlo lo más que pueda en línea, vale, genial, eh, y, 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 claro, el tipo, el tipo está siempre, siempre con, con constante poke encima, Oh, el vaina debió haber partido con el escudo durante, creo yo, porque contra el lux es real, perdemos mucho, ah, vale, esto, esto tiene que atacar el vaina, eh, aquí va Shiku, no, nice, eh, entonces, eh, bueno, al principio tenemos que perder farmeo, evidentemente, ninguno de los dos tenemos flash, eh, así que es lo más normal del mundo, eh, ¿Qué hace Bolívar acá? Rarísimo todo esto. 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 eso no me dio el pasado, así que es lo que hay, otro problema que tiene Talía Soporte es que la pasiva actualmente está muy nerfeada ahora mismo aún me estoy mirando con 10% de velocidad de movimiento entonces, es muy bajito muy muy bajito es un problema enorme por cierto moverse con esta pasiva, de hecho es casi como no tener botas es que sí que ahora en vez de un segundo dura 2 segundos y medio de la tabla y todo eso, pero es que sigue siendo muy poco, sigue siendo muy poco lo que ofrece la pasiva como tal de hecho yo diría que no tienes pasiva hasta hasta el segundo grado, que es nivel 6, es que no estoy mal, que es cuando evoluciona, no evoluciona como tal pero sí mejora, mejora, vale es una mejora importante quiero y medio, quiero y medio para matar a Panteón es, creo que importante porque, ah, no tiene shutdown, ah, es el Bolívar que tiene shutdown interesante pero es que estamos tardando muchísimo en llegar mucho estábamos tardando muchísimo en llegar esto no nos puede estar pasando en fin, es uno de los problemas que tiene Talía Soporte, creo yo evidentemente también no me moví bien ahí porque, bueno, Bolívar también tenía ulti y todas esas cosas pero es que hubiera sido la antigua Talía, por ejemplo en este caso y ese Bolívar moría moría en Mie moría en Mie entonces es es importante bueno, ya Lox me ha sacado en levels encima Loxo fue la P igualmente siento que Diana pudo haber hecho mejores cosas es siempre digo que el equipo con jungla con jungla con jungla competente gana por ejemplo mira aquí es real Diana está acá entonces aquí debería simplemente ir directo es si bien que si gastamos flash a minuto bajo que por eso tuvimos que jugar muy atrás pero es que igual yo no vi a Diana en todo el juego Bolívar lo vi dos veces pero bueno, igual este video que no hicieron aquí fue evidentemente culpa nuestra pero es que no podemos estar simplemente todo el juego bajo torre tienes que castigarlo en algún momento entonces claro la Talía antigua podía podía castigarlos a ellos fíjate que al principio jugamos súper bien porque podíamos más o menos manejar la situación aquí quiero que la Loxo esté la E no, no va a estar vale yo diría que aquí hay un guard por parte de ellos un guard simple así que cuando vuelva voy a voy a volver a desguardear ahí voy a voy a medio actualmente vale tendría que estar acá tendría que estar acá es que van a llegar a mi casadín pero es que aquí no hago nada ese es el problema hay un te nice nice lo hicimos muy bien más o menos predije lo ralentizo es un pesado es un pesado es un pesado amigo vamos lento vamos lento amiga Diana como sea creo yo que la vuelta de soporte no va a cambiar creo que va a seguir siendo yo lo tengo con relays por el simple hecho de que tú lo que buscas es hacer es hacer de de pila al enemigo o sea de pila al enemigo te imaginas de pila al enemigo es un reporte instantáneo es intentar ayudar a tu equipo entonces la manera más fácil de ayudar a tu equipo evidentemente es con un es con un lloro eterno igualmente si yo hubiera sido en este caso es que aún no veo bien entrar amigo ay dios ay dios dianita te cuesta un poco si canche ay cualquiera comete un horror espero que no lo va a pasar ¿dónde estás? eh ya la torre bueno la torre teníamos que haberla la torre simplemente teníamos que haberla haberla dejado hace mucho tiempo aquí un guau ¿vale? que no se me olvide mierda medio vale deberíamos estar tirando medio o bien preparando el heraldo que cómico creo que la última vez que también traje talilla soporte creo que también fue soporteando una vaina bueno es que soporteando una vaina yo como mal soporte es es intratable soportear una vaina es que no tenemos daño y además si lo junta con la nueva talilla es es pegar menos uno es que fijarse que aquí creo que pegué un par de un par de W a a Real creo que fue o a Lux y y le pegué cero entonces claro creo que uno de los principales problemas que tiene actualmente el combo de talilla es que yo diría yo diría que el combo de talilla está bugueado yo diría que la E actualmente está bugueada tiene tiene un problemita llamado reducción de daño y es que claro la primera piedra pega no sé 100 luego la primera piedra pega 75 luego la segunda explosión pega 45 entonces está descontando daño continuamente y eso es eso es un creo que creo que eso es un es un error de la calculadora de daños pero amigo la torre lo está pegando en el Real maldita sea weón que le pasó no amigo jugar a tranqui es que no tengo daño es que odio mucho esta talilla odio mucho esta talilla porque no tengo daño ahí hubiera matado a Panteón 7 veces ahí a Nicolán bien lo hubiera matado es simplemente horrible es simplemente horrible el Early esta talilla y claro otra razón por la que creo yo que no va a ser un potencial posible soporte ni siquiera como counterpick ni siquiera como counterpick porque tienes tan poquito daño tan poquito daño que que es es simplemente ignorable es simplemente ignorable lo que pasa con los campeones de daño es que son fuertes porque sus habilidades más son fuertes pero esta juega pega 38 en el V1 es que el ataque básico pega más que el ataque básico pega más que la habilidad o sea la primera piedra pega menos que el básico a nivel 1 la primera piedra pega cerca de 40 y tantos no pega menos que 38 por las resistencias y esta juega cuánto la talilla tiene más de 38 a nivel 1 entonces es impactante impactante pero tú estás ciega amiga tú estás realmente ciega amiga me voy a matar ¿no? no sí me di cuenta que no viste el boli pero tranquilo tranquila que el reporte va cuando vea boli yo salí cagando pero claro la diana ya había entrado fue un problema bueno ya tenemos ¿cómo es? ¿cuánto pero qué onda? pero si he farmado 27 ¿qué sucede? por cierto soy la talilla ¿cuánto de las? no recuerdo no suelo ver esto porque me parece me parece una stat patética que solamente sirve para inflar tu ego pero el otro día la revisé porque estaba buscando mi APGG estaba buscando mi APGG y bueno si lo sabía si te mueres decidí ¿verdad? bueno entonces soy la 22 bueno yo creo que ya después de esta partida voy a bajar evidentemente porque no tiene muy buena pinta escuché la auto de real sí entonces creo yo que voy a bajar quizás voy a hacer 30 de las pero quiero decirte que ese stat actualmente no sirve de nada porque la campeona ahora mismo es algo completamente diferente es algo completamente diferente y es que claro tienes que aprender a jugar un campeón desde cero pero no vas a entrar ¿cómo? pero perdón ¿pero qué? en fin no sé qué carajos pasó ¿por qué jonias y no hechicero? lo que pasa es que la antigua talía tenía ¿cuánto? ¿cuánto de cooldown tenía? 2 si es que no estoy mal vale 2 y medio la cosa es que le bajaron 0.5 y lo que tú buscas actualmente con la talía nueva es que el cooldown de tu de tu Q sea lo más bajo para que alcance a tirar una Q potenciada en medio aquello igual en medio de la en medio de la Q normal entonces claro tú lo que vas a buildear ahora mismo bueno va a ser evidentemente relay porque son campeones melees que son muy fuertes y además el relay te da vida base que creo que también lo que le falta a la campeona muchísima vida base igual soy el campeón que va con menos niveles en el juego y todo pasa por un mal early todo pasa por un mal early que bueno fue primero por esos lags que de repente me dan son muy extraños creo que estoy encerrándome por qué no vamos a matar a boliver pero por qué ultiaste solamente a nico amigo pero siento que todos estamos haciendo cualquier cosa oh que bien lo hizo ah que pena que baile bueno que pena que diana estuviera lejos es que simplemente debimos matar a boliver irnos no debía haberme quedado vale entonces ahora mismo ahora mismo yo ya soy campeón cuando tú tienes la cuya a nivel a nivel 5 de habilidad cuando ya piensas pegar 130 base es ya muchísimo porque además la renditación también puede ser 50% que probablemente se lo bajen porque es muchísimo y además tu Q en vez de pegar 130 va a dar 160 entonces ahí está el cambio significativo de la habilidad bueno yo no sé qué intentaba hacer si es que el smite está acá la verdad yo no sé ni siquiera sé por qué te planteaste hacer eso en fin bueno hay que top supongo hay que tener cuidado porque aquí creo que estaba Nico sí sí me pareció verlo en el mapa pero pero pensé que estaba haciendo cualquier cosa vale otra de las cosas malas que tiene para hacer soporte ya siguiendo con las cosas es que tu E es muy lenta es muy 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 lenta muy lenta no estoy bromeando que quizás esté al mismo nivel que la Q de quizás esté al mismo nivel de lentitud que la Q de Anivia no te quiere dar la vuelta no te quiere dar la vuelta lo matamos no te quiere dar la vuelta no debí saltar creo yo de verdad que lo matábamos aunque haya tenido soños Bolívar es solamente speed es solamente speed bueno evidentemente me mató porque tengo poquita poquita HP pero Bolívar solamente para hacer focus a uno creo yo que si Diana se da la vuelta junto conmigo la matábamos porque si tiene solamente el burst inicial de las botas que por cierto el predator pega pega poquito pero pega el burst de de bueno cuando te estunea con la Q y bueno y la E ya luego empieza a pegar luego de su segundo W entonces creo yo que se pudo haber se pudieron haber hecho mejores cosas el relay ¿cierto? dije si relay 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 para garantizar el Bolívar que además mira justo va con la build speed esa build la conocía como Bolívar Atom no sé no sé si aún la llamaron así el el Nautilus con crítico el Nautamer la Lulometralleta el Chambulancia no recuerdo cómo se llama ese tipo que hacía esa build interesante deberías irte de ahí bueno tú también bueno está muerto me acordé de un meme que salía Bolívar bueno es un Bolívar en Pain cuando estaban estos memes en Pain que decía me haré un banquete con tu tula qué bueno qué bueno un meme mira es que pegamos 130 pegamos muy poquito pegamos muy muy poquito y es porque claro evidentemente también vamos estamos mal jugando vamos muy atrás bueno dónde están los minions para que después me digan que ese guard no sirve de nada me ha matado de no voy a aguantar a tres filiados Diana yo creo que si te los pudiste tanquear pero bueno yo estoy tres nivel atrás pero el problema es que estás jugando con Gar la Gar no te da HP la otra cosa sí el item que debería haberse hecho es el bueno el que hacen todos los bruisers básicamente el Gore Drinker da 300 de vida más que claro en vez de tener 1600 tendrías cuánto tienes HP por cierto 1800 bueno tendrías 300 más que si tendrías menos daño pero creo que ya con el Chirilda ya pero ¿por qué tienes Hydra amigo? que item más muerto que item más muerto el Hydra vale se me va se me va otro de los problemas que tiene la campeona actualmente para ser soporte es que mira por ejemplo este mismo caso tú en el caso de que vayas mal te va a costar muchísimo remontar muchísimo remontar porque el soporte siempre el soporte nunca tiene que morir eso es una ley que cuando alguien te diga no es que soy soporte da igual si muero eso es mentira eso es mentira eso es una mentira yo no sé yo no sé quién te hizo tanto daño pero es una mentira no sé quién no sé quién fue el creador de esa frase pero espero no juegue soporte en su maldita vida van mierda que tiene vale tengo que baquear para hacer eso no puede pasar esto esto no puede pasar bueno aquí perdemos el juego entonces otro de los problemas que tiene la campeona en general es que es que si te quedas por detrás es muy difícil remontar siendo soporte siendo soporte vale siendo soporte creo que creo que quede eso muy claro siendo soporte es muy difícil remontar creo que la mejor línea actualmente es es jungla jungla es es probablemente la mejor línea que tenga actualmente la campeona porque tú decides cuándo pelear tú decides a quién vas a ayudar evidentemente porque claro si tú estás en mí puedes hacer roam evidentemente es lo normal que hagas contaría pero es que tu pasiva está actualmente tan nerfeada tan nerfeada que no vale la pena hacer roam al principio porque te demoras mucho en llegar a la línea te demoras muchísimo muchísimo en llegar a las líneas entonces ese es otro factor importante tener en cuenta cuando haces roam el tiempo en que te demoras en llegar a la línea una de las cosas importantes que tenía talilla era que era que bueno atrox se tiró yo justo ultima que mala suerte no sabía que atrox iba a tirar eh eh que me bailas o su pedorro muere me haré un banquete con tutula le tiramos ignite para que se gele poquito uy papito este es mío no me la container nice vale esa es otra cosa que tiene tiene horrible la campeona y es que su habilidad la E es muy muy lenta muy muy lenta yo llego a hacer ahí la antigua talilla y esa E sale instantáneo y es creo que lo más importante de la campeona porque todo su bueno todo su kit actualmente se basa en pegar la cupo potenciada y eso es un problema porque te sigue condicionando la antigua talilla tenía la condición de intentar siempre salirte de las marcas ahora no nos ha hecho un básico xd ahora estás condicionado si quieres tener daño al principio del juego estás condicionado a jugar alrededor de las marcas y eso te condiciona un montón en temas de daño entonces es otro problema insisto yo que tiene la campeona en general bueno me gustaría jugar otra partida como soporte para ver cuál sería la diferencia pero siento yo que no va a haber ninguna el campeón en general no tiene daño al principio es que esto esto pega 38 esto pega menos que un básico esto pega 60 que es muy condicional porque también es muy lenta la habilidad es muy muy lenta entonces claro al principio son todos desventajas son todos desventajas es que se quejaba mucho antiguamente yo recuerdo que claro la Q la bola que dejaba era era un condicionante negativo era un condicionante negativo para Taliyah porque no te permitía hacer daño en ráfaga que era lo que tú más querías hacer el late el late pero claro una de las cosas importantes que tenía la campeona en la línea era que bueno le robé ese farmío para comprar un pink pero creo que me pasé una de las cosas importantes que tenía la campeona deberíamos estar acá deberíamos estar acá y Atrox también debería bajar con nosotros vale no podemos hacer fight check nunca nunca en la vida nunca en la vida es que yo este foco ya me lo pasé vale entonces ahora cuidado cuidado que me pega ahora la condicionante es al revés intenta siempre estar cerca de la tierra trabajada para hacer más daño es un cambio completamente de gameplay y no sé a mi la verdad no me gusta entonces que es lo que que es lo que haría yo de una manera personal para mejorar la talía de soporte primero que su E fuera más rápida es lo primero que haría segundo que la potenciación de esto o sea simplemente simplemente no son cambios de daño vale lo que haría yo serían cambios en velocidades de habilidades serían cambios en bueno se murió yo soy la tormenta entonces una de las cosas quería yo para para mejorar la campeona en general bueno evidentemente esto fue una stomp creo yo en todas las líneas así que da igual 609 amigo que mal entonces una de las cosas que haría yo sería claro primero mejorar el tema de la velocidad con la cual salen las habilidades creo que eso es importante para para la campeona en general porque es es todo tan 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 lento de hecho la Q potenciada si es que no estoy mal también es tan lento saqué una D más que jugué súper mal entonces bueno no es para menos yo hubiera puesto una D menos ok 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 entonces siento yo que puede ser viable contra cosas muy muy precisas tipo sería actualmente viable por ejemplo no no es broma yo creo que la jugaría por ejemplo contra campeones de engage tipo una leona una leona campeones que se tengan que exponer y quien lo quería yo cuando leona tira su E lo quería yo primero bueno sería bueno esto se va a arreglar más de lo normal sería cambiar las runas no iría con electrocutar lo que haría sería ir con estas runas de acá sería bueno como se jugaba como se jugaba antiguamente estas cosas esta es mi runa de tolilla jugaría con esto sería con réplica porque bueno la réplica te da muchísima armadura y además tiene 20 de enfriamiento que la E de leona si es que no recuerdo mal tiene cerca de 12 si es que no estoy mal entonces claro puedes jugar alrededor de esto vale lo que haría de segundo sería bueno llevar esto porque evidentemente siempre vas a estar poniéndole deshacer a tus enemigos porque bueno es una leona entonces esto le puede dar un poquito más de puede darle un poquito más de juego para que se gele más y esas cosas luego iría con curaza osea intentar aguantar lo máximo vale intentar hacer una especie de contra engage así es como la jugaría yo al menos contra una leona luego ya esto va simplemente va simplemente a gusto si te gusta tener más vida o si te gusta tener más más tenacidad y luego lo que haría yo sería ir con esto y con esto o bien jugar con galletas y con cronómetro o con perpicacia cósmica porque la perpicacia cósmica lo que te hace es acelerar los hechizos de invocador bueno tu flash actualmente creo que es el hechizo más importante que tiene la campeona bueno siempre lo ha sido y las galletas bueno para el tema de un poquito más de sustain porque tú evidentemente vas a estar constantemente tanqueando de todo el engage del enemigo entonces así es como la jugaría yo solo de counter pick porque una de las cosas bueno que ustedes no vieron es que yo talía la piqué blind pick ellos solamente habían mostrado contra el que jugué contra el que jugué que no recuerdo ellos solamente mostraron de primer pick una nico una nico y y dije yo va daría soporte a ver qué pasó y y claro pues salió no sé de cómo lo esperaba la verdad entonces evidentemente bueno sí yo creo que si veamos el resumen de esta cosa bueno sí es que fue un storm aquí pudimos haber remontado qué pasó acá cuál es este minuto azul con ventaja minuto 21 no sé qué pasó en minuto 21 exactamente la cosa es que cometimos muchos errores por ejemplo el posicionamiento que tomé acá cuando llegó Bolívar por este lado bueno yo luego llego Panteón y luego llego Quesadín eso es un problema otro problema que tuve aquí fue bueno cuando intenté salvar a Diana y pegué una muy buena última porque saqué a Lux pero claro Bolívar era tan rápido que Lux quedó súper lejos Bolívar quedó solo aquí expuesto entonces creo yo que Diana si se da la vuelta aquí insisto Bolívar solo puede pegar a un campeón no nos puede pegar los dos así que se pudieron haber hecho mejores cosas ya bueno esto ya ya simplemente fue un error de estúpido fue un error de estúpido bueno y el Diveo en Bot el Diveo en Bot es es creo que un indicio de que si a ti te están Diveando en Bot ya tienes que irte tienes que irte como main soporto lo digo si a ti te logran ya Divear una vez lo van a volver a hacer dos veces así es como funciona este juego de hecho nos Divearon sin jungla entonces eso ya es simplemente deja la torre y vamos a jugar de línea es lo que hago yo o lo que hacía yo como soporte cuando bueno llegué a Diamante so como equipo igual no teníamos nada de coordinación tipo todos jugaban cualquier cosa esto no solo como cualquier otro solo que yo pero lo que más me impacta es que es que bueno este 4-12 pudiera mire la explicación de por qué salí morir 12 veces pero simplemente es popi y otro de los problemas que tiene pero muy fuerte la campeona es que el stun a nivel 1 es muy bajo 0.6 segundos no es nada no es nada es que creo que ni siquiera te da tiempo de acertar una buena W porque entre que se castea la habilidad y además que salga y ahí pasa un segundo y medio quizás entonces es lentísimo eso no es suficiente a nivel 1 el stun si es que quieren que Talia se juegue a soporte debería ser de un segundo mínimo y de ahí empezar a escalar a 1.5 quizás por qué porque lo que pasa es que si tú te compras mercuriales de primer ítem por ejemplo ya dejemos de ver esta partida mercuriales de primer ítem por ejemplo como hizo popi popi salía de su E vale pero el el cosito de popi el cosito de popi la tenacidad era suficiente para para que claro prácticamente ni se notara mi stun entonces es otro de los problemas entiendo que el stun sea para cortar ciertas habilidades y luego tenerlas atrás pero es que insisto el stun es tan bajito es tan bajito que a ti no te da tiempo de correr entonces quizás en un segundo nivel 1 podría ser suficiente y es que creo yo que ningún stun dura menos de un segundo en el juego diría yo que ningún stun actualmente nada ninguno cero bueno y luego tenemos el caso de ver que stun era por 3 segundos hemos ganado casi por 3 segundos y bueno es lo que hay supongo de hecho a ver así de manera rápida ya simplemente puedo irte vale aquí voy a divagar un poco mira por ejemplo los stun de Alistar duran más de un segundo los Damumu los Damumu evidentemente duran más de un segundo porque bueno tienen change ese Anidia más de lo mismo Ash bueno el de Ani creo que dura menos de un segundo pero es que Ani tiene tanto rango que o sea el stun de Ani es es un es un no es una habilidad de target entonces como que da igual si es que tiene poquito no tipo siempre lo va a dar con su Q bueno el de Orelon también dura cerca de un segundo o quizás un segundo justo bueno Bardockisde Bardockisde dura muchísimo el de Bran también dura cerca de un segundo y medio creo bueno Brawn no hace lo mismo los de Kaylin Kaylin esto no es más que talía es que esto es ridículo bueno Camille bueno ya ya simplemente podemos seguir entiendo que han querido darle algo pero es que siento que le quitaron muchísimo nada nada no alcanzamos a estar la build completa porque bueno fue un stun así que ay no sé que voy a hacer la verdad no sé que voy a hacer con talía de soporte creo yo que de verdad el campeón está muerto como un soporte no lo juegué en soporte y creo que ya está es la gráfica de por qué no sirve talía de soporte es que no tienes daño al principio del juego de hecho hice más daño que Diana es que para que después no digan que el jungla es que es un rol tan roto entonces esa es otra cosa el rol de soporte es tan importante actualmente que tener un campeón que no puede jugar al principio es es simplemente una mala decisión ya simplemente plantearte de jugarte el día de soporte teniendo que tienes cero daños que lo único que puedes hacer es un stun de 0.6 segundos que no es nada que tu ralentización tenga que ser condicional siento yo que las utilidades que te da la campeona en general son son buenas para ella sí pero para tu equipo son malas son malas entonces no sé quizás yo lo que haría sería devolverle el daño a la W para que su combo sea más importante si es que quieren volverla como soporte porque bueno talía actualmente hasta nivel 3 entra como soporte de daño más que de pill o sea más que de pill o de engage contra engage quizás entonces al principio no pegan nada es ridículo que tu Q la Q ¿cuánto pegaría a nivel 1 con crítico AP? pegaría un poquito más de 60 en caso de que no tenga resistencias mágicas entonces es simplemente ridículo es simplemente ridículo y eso es que nos estábamos enfrentando en el real que es un campeón con poquito daño entre comillas al principio pero es que claro no gastaron flash como runas siento yo que lo mejor actualmente para jugar de soporte vendría a ser electrocute porque es la runa que te da más daño al early del juego e intentando compensar lo que es así antes creo yo que ya no puedes llevar ya no puedes llevar insisto ya no puedes llevar primer golpe como soporte porque lo que pasa con primer golpe es que te potencia si te potencia un 10% más de daño te potencia todo lo que quieras pero es que tú no tienes daño entonces que daño vas a potenciar es 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 hasta una contradicción que daño vas a potenciar si es que no tienes daño además que bueno tiene más cooldown y esto tiene más cooldown que electrocute entonces lo digo lo digo porque si es que alguien te pega esto entra en cooldown vale no es que los dos tienen 25 vale y bueno este tiene más 5 cooldown menos pero es eso en general por cierto creo que el combo de Q activa habilidad barra habilidad Q ya no sirve vale el glitch del viernes así que bueno eso ya es otra cosa en contra que tenemos para jugar soporte porque quizás es que hubiera existido aún el glitch quizás quizás y solo quizás se pudo haber seguido jugando para para pokear un poquito mejor entonces no sé es que para jugar para jugar un campeón que sea contra engage juegas una lista tipo esperas que se tiren tira la Q luego lo tiras a la torre para jugar un campeón contra engage juegas un Thresh para jugar un campeón contra engage no sé juegas juegas cualquier otro soporte es que miremos esto juegas cualquier otro campeón soporte y simplemente va a rendir mejor hasta una Hanna misma Hanna misma es un campeón de pill contra engage que es buenísima simplemente hace R y te mata lo mismo con Rakan lo mismo con Nami lo mismo con Rel es un excelente campeón de contra engage Brown simplemente aprieta E y listo es que tenemos todos esos casos entonces no sé creo yo que como soporte bajó muchísimo ya quizás antes estaba en tier A vale teniendo en cuenta de que existe un tier un tier god luego un tier es el tier A la línea estaba en tier A creo que actualmente no sé quizás sería el mismo tier que no sé a ver quizás una Poppy soporte no de hecho yo diría que Poppy actualmente soporte hace más que Taría quizás el mismo no es que Annie hace daño es que no la puedo comparar con ningún otro campeón porque es muy única quizás estaría en el mismo rango que una Syndra soporte Sarindra al principio pega poquito y solamente tiene stun que es condicional así mismo así mismo es actualmente Taría entonces sí lo compararía con una Syndra soporte es simplemente injugable creo yo a menos que sea counter engage o sea counter pick porque la Syndra por ejemplo a una leona se la farmea a una leona se la farmea simplemente porque la puede sacar de encima es que creo que esta Galio da más utilidad no sé no sé la verdad es rarísimo todo lo que está pasando que el campeón no sea campeón de este nivel 9 nivel 7 para mí es un cambio completamente nuevo de gameplay no sé no sé cuánto me extendí quizás como 20 minutos bueno nada adeus por cierto esto adeus alteró se me